Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Me gustaría también, por favor, que comenzáramos de una manera solemne. Así que, por favor, vamos a cantar todos juntos con el corazón de la mano el himno de la ciudad de Beridón. Un, dos, tres, y... A ver, vale, tío, ¿lo cantamos, lo cantamos? Es que el himno que es así, pues es un moho, ¿no? Uno por el fondo, otro me alegría. No, 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 no. ¿Lo cantamos? Bien, venido aquí en muchos bloques. No lo sé. Mira, yo creo que no lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Yo sé que es Andalucía, porque soy andaluz, no soy edificado. He engañado antes, ¿eh? No está reflejido. Pero soy andaluz, pero yo este himno andalucía, que es que me sé el paso de cantarlo, tío, porque esto es periódico. El himno andalucía empieza Andaluz el levantado, que tú dices no. ¿Quién ha escrito esto en alemán? No lo entiendo. No me siento identificado, pero le traje a decirle, habla, Mati. Pero bueno, amigos míos, también, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Hay madres aquí? Sí, 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 ¿qué le ha dicho? Le he dicho un hueco picote, ¿no? Sí, la tenta para dar parte, tío. No, oiga. No, pero bueno, si no hay madres, habrá tíos que tengan sobrinos más pequeños que ellos, eso sí, ¿no? Bueno, que los tíos sean mayores que los sobrinos, nos mató a la familia, nos recubre a vivir ya. Lo que yo me voy a referir al concepto niño, niño, esa putadilla, cabezona, que sale nueve meses después de no haber usado precauciones, que tú lo veis y se da, eh. Con lo barato que eran los condones. Y aquí me veo plastificando libre. Bueno, plastificaban nada en su momento. Pues bien, vamos a tener cuidado, porque niños de hoy día se han entreginimollados, demoniaos, tienen de todo, ¿verdad? No es una cosa para la Playstation, ¿verdad? Tío, la Playstation sale a la calle y no está en puta niña Mortal Kombat, pero en vivo. Peleas a Pedralimpe contra los de la calle de al lado. ¡Que vienes un hueón! Y le da por una de la cabeza y te pone tan contento, ¿eh? Decía, mira, le dao. ¡Mira, hechas sangre! Y el otro se iba para su casa con la piel en el capo, así para abajo, ¿eh? ¡Adiós, cariño! Y no pasaba nada, tío. Pero hoy en día le compro una bicicleta a un niño, y antes de la bicicleta ya le ha comprado una tobillera, una tobillera, un casco, un peto, un bozal. Que el niño se ve así vestido y dice, ¿Dónde le voy a meter? Yo no quiero ir a la luna, mamá. Que lo malo ha comprado todo el niño y tu bicicleta es un casco y yo con un palo, ¿sabes cuál te digo? Que el niño se cae de ahí es matemáticamente imposible que se haga daño. Es que no tiene distancia, se cae esa polla, se cae, se cae, se cae. Y eso es una herida, que vienes a tener una herida que te saca la costrita, ¿eh? Que te la arrancaba, ¿eh? ¡Gracias!